No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar Un folclorista que se fue a vacunar contra el coronavirus se puso a cantar zamba para olvidar en agradecimiento al personal de salud. Ocurrió en Bariloche y la verdad que Hugo González debería entrar al equipo de la Sole en la voz. A ver, bánquenme un cachito que charlo con Marley y a ver si lo arreglamos, ¿eh? Mi samba para olvidar Bienvenidos a un nuevo Flashchat. Crece la preocupación por la falta de segunda dosis de Sputnik y cada vez son más las personas que esperan el segundo componente. Hasta el momento, la Argentina recibió 9.375.670 dosis del primero y casi 2 millones del segundo. Lo que se está justamente tratando de acelerar es la llegada de más dosis 2 de Sputnik. De hecho, me estaban confirmando que esta semana va a salir un nuevo vuelo a buscar específicamente eso, a traer dosis 1 y también dosis 2. Ahora, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires? Tienen para asignar ya listos unos 60.000 turnos de gente que se le agotó ese tiempo, ¿se acuerdan? De 90 días entre dosis 1 y dosis 2, que no le terminan de asignar el turno o se lo dan para más adelante porque la Sputnik 2 en la Ciudad al menos no está. Lo que sí anunció la Provincia de Buenos Aires, y esto también es importante, te quiero dar el número exacto, 131.522 turnos en la Provincia de Buenos Aires, sí asignados porque son esas Sputnik 2 que le llegaron, ¿te acordás del último vuelo? ¿Pero que se las dieron toda la Provincia de Buenos Aires? No, no, pero tiene una buena proporción. El 40% por su población que llega de cada vuelo va a la Provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que a partir de este martes se extiende la vacunación libre contra el coronavirus a los bonaerenses mayores de 45 años, y desde el próximo viernes esa posibilidad será ampliada para las personas de más de 40. A partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. A todos los mayores de 45 años pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados. Mayores de 45 años a partir del día de hoy. Además, Kicillof reveló que hay 31 distritos donde ya se vacunó más del 95% de todas las personas registradas y habrá vacunas libres para mayores de 18 años. Este martes el Ministerio de Salud confirmó 469 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de fallecidos asciende a 96.983. Además, se confirmaron 21.590 nuevos contagios y ya son 4.574.340 los casos positivos consignados en el país. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que Argentina no es un país de mierda. El destino para nuestra juventud, para nuestras juventudes, no puede ser Ezeiza. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Y hay ejemplos enormes de esto. Lo que pasa es que, claro, no venden mucho, pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. No lo es. Es mentira. El funcionario lo dijo durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada con jóvenes militantes. Luego de permanecer internada más de 15 días en un sanatorio de Punta del Este, Susana Jiménez regresó a su casa y mostró cómo es su recuperación del coronavirus. La diva aseguró que por estos días se dedica a descansar, a leer, a estar con sus perros y a hacer fisioterapia para mejorarse del todo. Italia derrotó por penales a España y es finalista de la Eurocopa. En unos penales para el infarto, luego de empatar 1-1, los italianos tuvieron más puntería y ahora enfrentarán al ganador de Inglaterra y Dinamarca. Pero antes de ganarle a los españoles, los jugadores de la selección Azurra calentaron y homenajearon a Rafaela Carrá.